Música ¡Campareos! 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 ¡Mapá! ¡Es el de Nueva York! Música Vamos ahora para Downtown Miami, vamos para la islita de los cubanos y vamos para Hallover Sandbar. Quédense conmigo, denle like, suscríbanse señores, prendan la campanita para que así les lleguen las notificaciones. Quédense conmigo para Sandbalear, llámame que te busco. ¡Ya! Música Bueno señoras y señores, acabamos de llegar aquí a la islita de los cubanos. Ayer me mandaron por mi Instagram una foto de una islita de aquí de Miami, bien sucia, completamente sucia. Por lo menos hoy está todo recogido, todo limpio, los zafacones están todos vacíos. Las islas de aquí de Miami, las que yo por lo menos visito, todas tienen sus zafacones. La ciudad de Miami los lunes va a recoger la basura y se la lleva. Y muchos de nosotros, los que tenemos los botes, cargamos con la de nosotros. Pero siempre están mantenidas bien bonitas y bien limpias. Vamos a mirar cómo sigue la islita de los cubanos. Vamos a caminarla, llámame que te busco. Música Música Llámame que te busco. Saludos brother. Música 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 Para que sepas Música Papi Llegaron www.miguertebusco.com Ahí van a ver varias camisas Llegó un colorcito nuevo Azul Espectacular De mujeres también Llegó otro colorcito Color violetita Espectacular Busquez la suya www.miguertebusco.com Y sigan aве Música Música J excited JD Design Texas Ese es el caballete Que siempre hace Las camisas Y las envía Llámame que te busco Están castigados Desde 70 y más Bueno papá Aprovecha Aprovecha Los sambaleros de Kissimme Delevitado Del Brom Aprovecha ahora Este calientito Miguel, gracias Miguel Va a estar llorando seguro Miguel, gracias por la oportunidad de nuevo Los caballetes de Kissimme Felicidades Que se compró un jet ski hoy mismo Lo vino a firmar aquí al bote mío Llámame que te busco, papá Llámame que te busco Así que el próximo video Será el detrás de mí Con el jet ski por ahí para abajo 100% Saludos Ok, señores Me estoy preparando para parquearme En ese espacio Pero necesito las dos anclas Hoy estoy acompañado Y él me va a aguantar la cámara Mientras yo hago todo el proceso Ven, vamos para encima Adelante Miguel Antes de yo entrar para allá adentro Tengo que preparar Tengo que preparar la marca de atrás Prepararla bien Para cuando yo me baje Ya yo sepa que no hay entrede Ni nada No tan larga Cortita Para que el bote No se me vaya para afuera Entonces Déjame sacar el pin de al frente Ahora vamos primero a acomodarnos Yo me acomodo primero En la posición que yo voy a tirar mi ancla Yo no voy Mira, enseña, enseña para adelante Yo porque vaya así para adelante No puedo tirar mi ancla Porque tú tienes que tirar tu ancla de frente Si tú te vas a parquear para atrás Volvemos Vamos para encima Mira Yo todavía no he tirado mi ancla de al frente Porque yo me tengo que acomodar bien Con donde yo voy Aquí ya yo sé Que yo puedo entrar ahí Ahora yo me acomodo Voy para adelante Para tirar mucha ancla Ahí, enseña, adelante Voy para adelante Porque yo tiré el ancla Yo no puedo dar para atrás Ahí hay 30 pies para abajo Entonces yo tengo que esperar un poquito A lo que ese ancla baje Y ahora Empiezo a dar para atrás Nunca paro de dar Al botón Al ancla Eso sigue tirando para abajo Eso sigue tirando para abajo Sigue tirando para abajo Ya yo sé que ya yo llegué Ahí yo paro Ahí está Mi gente Y así Es como se tira un ancla Llámame que te busco Llámame que te busco Con esto Con esto ready Y la de adelante Ponla Según te vas a parcial No hay break No hay break No te vas para ningún lado Y ese grill sambalero Que nunca puede faltar Encendido Encendido Y cuando uno come una moldida ¿Qué dicen? Delicioso Hamburguito Hamburguito Papá Qué día este Bello Hermoso Precioso Miren eso Miren eso Miren esa aguita Mira Y me encuentro con Morris Morris es un sambalero Que siempre se pasa dándome mulo A veces Porque a veces yo no estoy aquí Y me tira fotos Oye mira como está esto Morris hermano Saludos Yo me lo bendiga siempre Gracias Y aquí Sambalero de corazón Igualmente Qué bueno Qué bueno A ver Venimos los ojos Bien Llámame que te busco Saludos Estamos aquí En el paraíso Este es el paraíso Qué lindo señores Cuando la gente viene donde mí A saludarme A decirme cómo está Sambalero Es un placer Para mí siempre Será un honor Sacarlos en mis videos Y compartir con ustedes Mi día aquí En el samba Es un verdadero placer Llámame que te busco Ya ¡Sambalero! 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 Gracias por ver el video.